Bueno amigos, pues ya acabo de pasar el filtro de seguridad, la verdad me da mucha tranquilidad de eso porque pensé que me iban a tirar los dulces y no fue así, eso es muy bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un pelómetro. Un pelómetro. No, hombre. No, a ustedes por venir. A ustedes por venir. Gracias. Y le digo una cosa a todos. Que Dios lo proteja, lo acompañe en la carretera. Por favor. Por favor. Por favor. Señor, te pedimos que lo acompañes a nosotros de regreso a casa. y te pedimos, Señor, que bendiga la vida de César porque él es muy lindo, muy bueno, muy humilde. Gracias por querernos a los chicos porque México y Costa Rica son unos países muy hermanos. Gracias a Dios, bendice todo el trayecto y que César regrese bien a su casa. Amén. Amén. Buena vida. Buena vida, gracias. Amigos, quiero agradecer a AC Marriott por darme la oportunidad de colaborar con ellos. Aquí me voy a quedar en este gran hotel. Bueno, aún no lo conozco, estoy segurísimo que va a estar impresionante. ¡Guau! Es de primer nivel. O sea, esto es otro nivel. ¡Qué locura! No lo puedo creer estar aquí. Gracias, amigos de Marriott. Ya ando un poquito cansado, entonces me va a venir muy bien conocer la habitación que está de lujo. Las instalaciones, amigos, de primer nivel. Tienes que quedarte aquí. Si vienes de Panamá, de Guatemala, de México, tienes que disfrutar de este confort aquí en Costa Rica. Que valga la pena tu estadía por acá. Vamos a ver qué tal el cuartito, ¿no? Miren nada más. ¡Uf, papá! Les voy a mostrar lo confortable que es esta habitación. Miren nada más el oso perezoso con su chocolate. Gracias, amigos de AC Marriott. Calidad en todos los sentidos, mis hermanos. Amigos, está ubicado en una de las zonas principales, las más exclusivas de Costa Rica. Por favor, tienes que esperarte aquí. Ve nada más. ¿A poco te quieres perder de esto? Yo que tú no, ¿eh? No esperaba este recibimiento. O sea, de verdad, mil gracias. Sí, sí esperaba que las instalaciones fueran de primer nivel. Porque el nombre Marriott así está posicionado. Calidad, estatus. Y tú te mereces esto y más. Estimado señor López, bienvenido a AC Hotels Marriott Escazú. Para nosotros es un placer tenerlo en casa. Por favor, déjanos saber si necesita ayuda. Para nosotros será un placer atenderlo atentamente el equipo de recepción. Mil gracias. Muy agradecido, muy contento por estar acá. No, no, no. O sea, esto es calidad. ¿Dónde estoy? Ya despiértenme alguien. No, mejor no, que nadie me despierte. Estoy en tiquísima de pura vida. No, no, que nadie me despierte. 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 Gracias.